5, 4, 3, 2... Es Madonna. Es Madonna, pero con un tema de Abba. De Abba. Claro, de Len Anderson, el autor. Una creativa, Madonna. Qué presentación. Cambió de cartel la disco, mirá. La disco primavera. Estuviera innovando todo el mobiliario de la discoteca. Con nueva iluminación. ¿Tenés alguna mesa que podamos cambiar por esta? Sí, sí, a ver, vamos a hacer un tipo con un catering algo, viste. Gracias por haber subido la de México. Son amigos ustedes. ¿Está picante? No, está riquito. Porque mi hermano, viste, que te comentaba, tiene una amiga que se llama Lidia, de Mar del Plata, y siempre le trae comida de México. ¿Y pero cómo le trae comida de la baliza? ¿Sabés quién es Lidia? La suegra. ¿Y es la amiga? Son amigos, sí. No, me parece que... Para mí le pone ese ají terrible del insulto. Igualmente vos decías que se está renovando, y vos estás, me parece que, por lo menos por la data que tenemos acá, renovando nena. Porque acá dice esto que está acá. ¿Se ha formado una pareja o no? Y habla de... Yo quiero creer... Yo se lo anticipé a Martín en el avance. Una pareja de una dirigente con un rosarito. No sé, dice Ángel. Ángel, para mí es así como... Hay unos solos. Susana Jiménez, Mirta Legrán, Juan Junco. Ángel es Granato, sin duda. Y Lilita... Es Carrió. No es más que Carrió. Nada me gustaría más que ver las imágenes y después exigirme una explicación... Una explicación. ...del protagonista de esta nueva pareja. A ver. Póngase pañuelo porque nosotros que estamos viejos tenemos que estar divinos. ¿Pero cómo? Digo, no importa la edad, uno tiene que estar espléndido. A ver, a ver, a ver si entiendo. ¿Se imagina que yo perdí la pasión? Guárdame. Estoy remoderada porque ya no tengo más hormonas, estoy grande. Mirá vos. Pero lo voy a decidir en marzo, en una de esas me vuelve la pasión. Pero es para tapar las arrugas. ¿Vos tendrías que tener un pañuelito? Sí, ahí lo tengo, hoy no me lo puse. Y te lo hubiera puesto para ver. Se ha formado una pareja. Es un divino. Es lo más lindo de los viejos que tiene la Argentina. ¿Pero cómo? Es un divino. A ver, a ver, a ver. Guarda, ¿eh? Es lo más lindo de los viejos que tiene la Argentina. Mirá vos. Se ha formado una pareja. De ser en soledad santo tiempo, que ven tardando la vida, si entes tú, lo que yo no puedo. ¡Muera! 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 Y Alán volvió a la vida para bendecir. Esa hermosa mujer, mi vida también. Bronceada. Perdón, perdón. ¿Te metió mano cuando te hacía...? Me tocó un poco, me manació. ¿Te metió mano? Sí, sí, sí. Pero estuvo irrespetuosa, dijo. Mira, no contesto. Yo soy profe de Berija, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Tenés garantizado en Punta del Este todos los veranos? Sí. ¿Con Lilita o no? Es mi target. ¿Qué tiene? ¡Ah, muy bien! Bueno, pues está bueno. ¿Qué tiene Depto en Punta del Este, Lilita? ¿Está lista siempre la del...? Mirá vos. Los votos del verano son con él. ¡Qué bárbaro! Vino toda bronceada, muy bien maquillada, con una gran billutería. Yo le pondero la billutería. Claro. Y ella me salta con el pañuelo. Claro, pero ella te saltó para meterte mano. Eso se nota. Esto con todo respeto. No, pero es como en el boliche que vos decís, uh, mirá que y esto y aprovechás y un tiqui-tiqui. No, hicimos, hicimos una nota color. Con la época que te tocaban el pelito. Claro. Por supuesto. Por supuesto. No tanto política, hicimos una nota color. Pará, no busques que te salven, hacete caro. No, él es periodista y me entiende cómo fue él. Me sonríe mucho con la cara de Carlos Comey. Exacto. Es el referente de acá, Carlos Comey, Cabezón y así unas caras así. Sí, ahora, hay una buena y hay una mala. ¿Cuál es la? Porque nació, no sé si vos sabías, hay un imitador tuyo. ¿Ah, sí? ¿También eso? Sí, alguien de la música que se ha dedicado a la imitación, el Pájaro Gómez.